En el vídeo de Youtube se aprecia cómo lucían los personajes de Taxi Driver y cómo lucen en la actualidad. En la edición se observa a Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro. A Betsy, interpretada por Kibyl Shepard. A Iris, interpretada por Jodie Foster. Entre otros personajes. Taxi Driver cuenta la historia de un ex militar solitario y mentalmente inestable que comienza a trabajar como taxista. Se enamora de una mujer que trabaja en la propaganda del candidato presidencial estadounidense Palantine. Además, crea un vínculo con una adolescente a la que defiende de su proxeneta. Las críticas en el momento de su estreno fueron en general positivas, y logró reunir más de 28 millones de dólares, superando su prepuesto de un millón de dólares. Con el pasar de los años, se convirtió en una película de culto.